En el día de hoy vamos a aprender a hacer un peinado que es súper práctico, te saca de apuros sobre todo cuando el cabello no está muy bonito. Lo primero que hacemos es que separamos la pollita. Ahora vamos a utilizar una cola para hacernos una colarca. Peinamos el cabello. Coloco la colita y amarro bien apretado. Ahora saco un pedacito del cabello. Y lo separo. Ahora entonces voy a buscar la prenda mágica. La duna. La colocamos en el centro de la cola. Abrimos bien el cabello y procedemos a entrarle. Presten atención cómo hago esto. Voy rodando y entrando. Rodando y entrando. Y ahora, sin mover la mano, coloco pincho. Luego, voy a hacer la trenza con la parte del cabello que me quedó atrás. Hago mi trenza de tres. Luego, esta trenza la voy a colocar por delante. Y obviamente, voy a amarrar el final. Obviamente, tenemos que utilizar el spray porque ustedes están viendo los cabellitos fuera de su lugar. Pónganse en pena ahí. Y pueden aplacar un poco la ira de los que están arriba. Ahora, debemos integrar la pollita. Y listo. Y listo. Y listo.